Vamos ahora con el texto número uno de esta sección, mis estimados cachimbitos. Los peruanos son ahora víctimas, dice acá, de la delincuencia, incluso en los lugares donde antes se sentían protegidos. Por lo que la percepción de inseguridad ciudadana aumenta cada día, en los tres primeros meses del presente año, por ejemplo, los pasajeros de un bus del Metropolitano, los usuarios de una estación del Metro de Lima y los clientes de una agencia del Banco de Crédito del Perú, vivieron esta realidad en carne propia, cuando dichas instalaciones fueron tomadas por asaltantes armados que en minutos lograron su objetivo, despojar de sus cosas y dinero a las víctimas. Esta grave situación, que es pan de cada día, se refleja en la última edición del barómetro de las Américas 2017, del proyecto de opinión pública de América Latina, la POPO. Según esta investigación, entonces, segundo párrafo, iniciamos el segundo párrafo, el Perú se ubica en el segundo lugar del ranking de los países con la tasa más alta de víctimas de la delincuencia, superando solo a Venezuela. El 33% de los encuestados peruanos respondió que sufrió algún tipo de acto delictivo, hurto, robo, extorsión, en los últimos 12 meses, mientras que el 40.5% de venezolanos afirmó lo mismo. Este puesto que nos sitúa a segundos en victimización de la delincuencia en Latinoamérica, no tiene, sin embargo, una relación directa con la gravedad de los hechos. En el Perú los delitos no son tan violentos, ya que la mayoría de los encuestados reportó haber sido víctima de actos delictivos donde no hubo agresión. El hecho de que en el Perú los actos delictivos no sean llevados a cabo con agresión, permite explicarles a quienes se sorprenden por qué estamos por encima de Guatemala y Honduras, países donde existen pandillas que perpetran quirúrgiones sanguinarios. A diferencia de estos, en nuestro país la población es víctima del robo de carteras o del cogote cuando camina, o del hurto de sus celulares y billeteras cuando viajan en el bus o en el auto con las ventanas abiertas. Muy bien, vamos ahora con la resolución de preguntas de opción múltiple, mis estimados cachimbos. Previamente vamos a leer esta infografía. Dice acá, percepción de inseguridad ciudadana a través de los años, desde el año 2006 hasta el 2017. Bueno, tenemos algunos intervalos que se han evitado. Dice acá 2006, teníamos 60,4. Dice 2008 es 52,2. 2010, 54,2. 48,9. ¿Sí? 2014, 57,0. Y el 2017, 56,7. Ahora, la percepción de seguridad en el barrio, acá nos dan cifras de Perú en el 2017, considera que su barrio es muy inseguro, un 22,1%. Muy inseguro, 10,2%. Algún inseguro, 35,9%. 31,8%, algo seguro. Muy bien. El 31,8% se considera algo inseguro. Muy bien. Ya tenemos entonces el gráfico con el texto y a partir de ello establezcamos las relaciones temáticas correspondientes. Pregunta número 1 nos piden el mejor resumen del texto y entonces vamos en búsqueda de este. Los dos países con mayor índice de victimización de la delincuencia en la región son Venezuela y Perú quienes ocupan el primer y el segundo lugar. Aquí debió ser así. Primer y acá segundo lugar. Efectivamente. Cuando el sustantivo está pospuesto de los ordinales es mejor utilizar el singular, no el plural. Cuando está antes, sí implicaría el uso del plural. Aquí no es necesario. Entonces, este es en realidad un dato concreto, pero no es la clave correcta porque no tiene la idea principal. La victimización de la delincuencia en el Perú, pese a ser frecuente y generalizada, está caracterizada por carecer de actos de violencia extrema y exacerbada. Nos están indicando aquí que, por ejemplo, es por ahí la estafa, que tiene un porcentaje bastante alto. Entre otras, al parecer, no tenemos cifras que develen que la actividad delictiva es, digamos, peligrosa o incurre en actos de agresividad, no de agresión. Dice acá, el hecho de que en el Perú los actos delictivos no sean llevados a cabo con agresión, permite explicarles a quienes se sorprenden por qué estamos por encima de Guatemala y Honduras, países donde existen pandillas que perpetran químites sanguinarios. A diferencia de esto, en nuestro país la población es víctima del robo de carteras o del coboteo. Entonces, él está estableciendo un deslinde. La clave correcta, por consiguiente, es la alternativa B. La victimización de la delincuencia en el Perú, pese a ser frecuente y generalizada, está caracterizada por carecer de actos de violencia extrema y exacerbada. Seguimos con la pregunta número 2. De acuerdo con el gráfico, percepción de seguridad en el barrio, es incompatible afirmar que las personas se sienten a salvo de sufrir algún atraco una vez que llegan a los lugares de residencia, porque en cualquier lugar les pueden robar, y eso es lo que ha aumentado. El 56.7% de los encuestados en 2017 sufrieron el robo de sus pertenencias. Los casos más frecuentes de robo y extorsión se han dado en los vecindarios. C. Las personas encuestadas falsearon sus respuestas por temor a represalias y finalmente los porcentajes relacionados a inseguridad son mayores que los de seguridad. Al final somos un país que tiene que enfrentar picos de violencia extrema, en consecuencia el autor considera que no hay propiamente un rurito por la seguridad. Entonces, de acuerdo con este gráfico, percepción de seguridad en el barrio, nos piden lo que es incompatible. La pregunta es cuál es la clave. ¿Cuál es la clave correcta entonces? Entonces, nuevamente, la alternativa A, el 56.7% de los encuestados en el 2017 sufrieron el robo de sus pertenencias. Los casos más frecuentes de robo y extorsión se han dado, han ocurrido en los vecindarios. Las personas encuestadas falsearon su respuesta por temor a represalias y finalmente los porcentajes relacionados a inseguridad son mayores que los de seguridad. No, eso sería la clave, eso es incompatible, ¿sí? Porque el texto en realidad no viene información de ningún tipo respecto de nuestra idiosincrasia actual, ¿no? Y más bien se integran para jugar un papel relevante en cuanto a estos indicadores de percepción. Entonces, la clave correcta es dedo. En el texto de la expresión pan de cada día es que es algo frecuente, ¿no? ¿Qué connota? Asiduidad, indiferencia, animosidad, calamidad. Asiduidad es cualidad de asido y asido es frecuente, ¿no? O sea, hay frecuencia. Ocurre, digamos, de manera consistente o permanente, ¿no? Respecto de los actos delictivos, queridos cachimbos, en el Perú, podemos deducir que estos se perpetran de manera pacífica, soslayando, menoscabar la integridad de la víctima. Alternativa B, apañados por actos de corrupción en las instancias policiales y judiciales. Tampoco el problema en rigor es básicamente el aumento de la violencia en Perú, ¿no? De manera generalizada, ya que ocurren en todo tipo de recinto y la calle. En Alimón, con la pandilla venezolana Los Malitos del Tren de Aragua. ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 4? Podemos inferir que estos se perpetran, es decir, los actos delictivos, de manera generalizada, ya que ocurren en todo tipo de recinto y calle. Bien, entonces, si hay, digamos, una percepción, porque acá se trata de la percepción, ¿no? De inseguridad ciudadana y no estamos a salvo en ningún lugar, es porque hay una percepción de inseguridad general, ¿no? Y puede ser en cualquier, hasta en el restaurante más exclusivo y probablemente considerado seguro, puede ocurrir ello. Si en el Perú los actos delictivos perpetrados fueran extremadamente violentos, es posible que, su segundo puesto en el barómetro no se hiciste sorpresa, los inversionistas desean no invertir más en el país, genera una respuesta de la policía igual de violenta, y finalmente se vea el estado de distopía que caracteriza al Perú. En este caso, la clave adecuada, la clave correcta es la clave A, su segundo puesto en el barómetro no se hiciste sorpresa, porque efectivamente es muy violento el país y existe prueba de ello, entonces no habría nada que objetar, ¿no? Sería la clave correcta la alternativa A. Ahora, en lo que concierne, mis queridos cachimbitos, a la alternativa B, enano, vamos a definir qué cosa es distopía. Entonces, distopía es una representación ficticia de una sociedad futura que tiene características negativas, ¿no? Esa es una distopía, es la configuración ficticia de una sociedad en el futuro cuyas características son negativas, así de concreto. La clave correcta es A. Por sensiblería o ignorancia, o por las dos cosas a un tiempo, se puede o se suele aducir el argumento impertinente de la crueldad cuando se desaprueban las líneas gallísticas, y cuando se pretende incluso prohibirlas. Pues bien, sepan de una vez los impugnadores que el gallo de pelea se llama precisamente así porque el afán que tiene de pelear es con natural. Su impulso de agresión es innato. El gallo de pelea es un acometedor y agresor notable porque está genéticamente programado para hacerlo. Nadie le enseña a ser agresivo. Viene así de fábrica. Tal como lo afirmó el etnólogo australiano Irenaus Eibull Eibethfeld. Para quien los gallos de pelea, criados en aislamiento, combaten su propia sombra a falta de rival e intentan también picotearse la cola y clavarse los espolones. En ese sentido, no podemos afirmar que la única y sola razón de su existencia es reñir y a pretender que no riñas estaría actuando en contra de su naturaleza. Bueno, entonces, aquí Marco Aurelio de Negri lo que hace es una defensa de la gallística e impugna la posición de los, a su vez, impugnadores de las peleas de gallos. Porque él señala que los gallos de pelea son justamente eso, gallos que de fábrica vienen definidos para pelear, incluso pelean con su sombra, etc. Dice luego, la domesticación ha conseguido modificar los instintos prístinos, o sea, primitivos, primeros de un grupo de animales, hasta lograr someterlos a la voluntad del hombre. Así, los animales a nuestros servicios, como el gallo de pelea, ha perdido su agresividad selvática y defensa natural y han adquirido nuevas formas de comportamiento muy en armonía con la utilidad y beneficios que presta en torno a la vida cultural. De esta manera, el gallo de pelea ha perdido espontáneamente en su conducta. Asimismo, no siempre la domesticación ha pretendido amansar el carácter de los animales, suprimir sus instintos específicos de lucha y defensa, sino que cuando estos han servido para entretener y divertir, como es el caso de la pelea de gallos, dichos instintos no solo han sido trastocados, sino espoleados, empujando a esas por esas a desabatirse en duelo hasta la muerte no por una gallina, lo que supondría la preservación de la especie, sino para regodear a los hombres con tan execral espectáculo lleno de terror y sangre donde acuden incluso familias enteras. Lo que vemos aquí en este texto de Sanz es básicamente todo lo contrario, una impugnación, una refutación para quienes están de acuerdo con la domesticación de gallos de pelea y en rigor con las peleas de gallos, es lo que se está cuestionando aquí. Vamos entonces con la primera pregunta de este texto. Primera pregunta, de modo medular, el texto se debate en torno a, ¿cuál sería la clave correcta de la gallística como expresión cultural? Eso es lo que se está discutiendo. Si debe ser considerada expresión cultural o no, no. La agresividad digna de los animales, esto es demasiado genérico, esos son los gallos de pelea en rigor. La agresividad de los gallos de pelea se está discutiendo, si la agresividad es buena o mala, tampoco. La única clave por consiguiente que nos queda es la D, la justificación de prohibir la gallística, ¿no? El autor del texto A está en contra de ello, el autor del texto B considera que es menester prohibir esta fiesta de gallos en los cuales se dan despolones, ¿no? ¿Cuál significaría para ustedes, o qué significaría, cuáles las alternativas contendrían a una definición adecuada en un sinónimo en concreto de la palabra prístino, que es primero primitivo? El significado es, evidente, diáfano, primigenio, en básico sería la alternativa D, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta? Prístino es primero primitivo, o sea, primigenio, muy antiguo, esa sería la clave correcta. Diáfano es claro, transparente, no se olviden, por favor, claro, transparente el caso de diáfano. Pregunta número 3, sobre la domesticación del gallo de pelea, es compatible afirmar que ha servido para que el hombre pueda contar con actividades que le resulten beneficiosas, porque, te piden lo que es compatible, ¿no? Presta servicios en torno a la vida cultural, ¿eh? El texto se dice que, debido a la domesticación, ¿sí? Ha hecho posible modificar los instintos primitivos de algunos animales para que éstos sean sometidos a la voluntad humana, ¿no? La clave correcta en consecuencia es la A, ¿no? Presta beneficios en torno a la vida cultural, alternativa B, guarda relación con los avances científicos, no tiene nada que ver, el hombre ha tenido un interés crematístico, es decir, económico, eso por favor coloquen aquí, económico, y finalmente ha prohibido, ha podido crear toda una industria rentable, esa no es la clave. Seguimos con las preguntas de la agresividad, dice aquí de fábrica, es decir, que el gallo ya nace agresivo, no es que le enseñes a ser agresivo, el gallo pelea caludo de negri, podemos deducir que se sustenten los trabajos de un connotado especialista del tema, es refrendado por quienes niegan la agresividad innata de los gallos, permite comprender los desafíos de la domesticación de animales, su punto de vista carece de asidero, ya que incurre en una falacia. A, se sustenten los trabajos de un connotado especialista del tema, alternativa B, es refrendado por quienes niegan la agresividad innata de los gallos, permite comprender los desafíos de la domesticación de animales en C, y en D, su punto de vista carece de asidero, ya que incurre en una falacia. Y acá en realidad, Marco Leroy dice lo siguiente, quiero que ustedes entiendan lo que dice él, nadie le enseña a ser agresivo, viene así de fábrica, tal como lo afirmó el etnólogo austríaco, Irenaus Elby Eibesfeld, ¿no? Bien, profesor. Entonces, usted considera que esa es una clave, porque, o es la clave correcta, porque la persona está cometiendo una falacia. La pregunta es, ¿qué tipo de falacia está cometiendo la persona? ¿no? Bueno, en principio tendríamos que definir qué cosa es un etnólogo, y a partir de ahí, ver si el etnólogo es el que se encarga del cuidado, o la crianza, o tiene algún conocimiento de las aves, ¿no? Si vas al diccionario de la academia, a decir, especialista en etnología, ¿qué es la etnología? La ciencia que estudia comparativamente los orígenes y expresiones de la cultura de los pueblos, a partir de los datos proporcionados por la etnografía. Entonces, la clave correcta es D, ¿no? Si es un etnólogo, tiene que ver con cuestiones etnográficas. La pregunta es, ¿qué podría decirnos eso sobre los gallos, ¿no? Y la cuestión genética en ellos, nada, porque no es una voz autorizada, es una falacia. Si la domesticación hubiese amansado el carácter de los gallos de pelea y suprimido sus instintos específicos de lucha y defensa, entonces la galística resultaría una actividad intrascendente, la pelea de gallos sería una actividad impracticable, los criadores de aves perderían interés en el negocio, los gallos de pelea ya estarían en peligro de extinción. La clave correcta aquí es la alternativa B. La pelea de gallos sería una actividad impracticable. Bien, jugadores cachimbitos, abordemos de inmediato el texto 3, el texto 3, y dice así, vamos aproximándonos ya al final de la sección B, y entonces dice lo siguiente, alguna vez Abraham Lincoln expresó la siguiente sentencia, se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, hoy cuando la posverdad surge con fuerza, esta idea cobra vigencia, la posverdad es el uso sistemático de ideas fuerza que manipulan y tergiversan la realidad para deslegitimar a un rival o posición contraria, es decir, se recurre al uso de frases comunes que carecen de sustento y buscan desacreditar a un oponente, sin entrar al debate de fondo, sin contrastar evidencia, un ejemplo es el mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas entre 1996 y el 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuya creación responde a una alianza con natural entre la izquierda y el sector conservador de la derecha, responde a una alianza, lo voy a enfatizar porque es importante esa idea, a una alianza con natural entre la izquierda y el sector conservador de la derecha, quienes nos hicieron creer que en el Perú se implementó una política pública de esterilización forzada con 300.000 víctimas, cuando en realidad solo se trató, según el informe defensorial del 6-9, de 61 esterilizaciones sin consentimiento entre 1994 y el 2002. Vamos ahora con el texto 3-B, último fragmento, mito y novela son algunas de las formas con las que el fujimorismo sigue intentando negar las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y el 2000 en el gobierno de su líder. Cuando el fujimorismo quiere ocultar una verdad, recurre, como hizo antes, a economistas, periodistas, historiadores y otros, como la abogada María Cecilia Villegas, autora de un libro naranjado, que exhala odas a la política fujimorista citando mujeres felices de acceder a ligaduras mientras que no recoge ni una sola voz de las víctimas o denunciantes. Muy bien, ¿por qué? Hoy a 20 años de ocurridas las esterilizaciones forzadas que aún esperan justicia, economistas y ciertos profesionales salen a preocuparse del caso porque las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, crímenes por las que Alberto Fujimori aún no han respondido ante la justicia, ni sus ex ministros, ni muchos operadores de salud. En tal sentido, es necesario en menester disipar la niebla que busca invisibilizar este asiago suceso para hacer justicia a aquellas 300.000 mujeres que en contra de su voluntad fueron esterilizadas. Primera pregunta, ambos textos discrepan en torno a los testimonios de las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú entre 1996 y en los mil. No se están discutiendo los testimonios en rigor. En el texto A se habla de postverdad y el hecho de que esa noticia de esterilización sea falsa. El texto B más bien dice todo lo contrario. Hay un asidero. El Fujimorismo trata de desacreditar eso. Entonces la A no puede ser la clave. La veracidad de la ocurrencia de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. La postverdad como un tecnicismo. No es un tecnicismo, ¿no? Se están refiriendo a los bulos, a las noticias falsas y su proliferación. Entonces la postverdad como un tecnicismo. No están discrepando sobre la postverdad. Sobre las implicancias en el plano social que las esterilizaciones forzadas tuvieron en las víctimas. La clave correcta es la B, ¿no? Lo que se está discutiendo es si es cierto o no que haya habido pues un programa de esterilizaciones forzadas. Entonces, queridos cachimbos, la clave correcta es la B. Respecto a esa palabra, postverdad, ¿a qué se refiere? Postverdad se refiere pues a una verdad, o es decir, a una verdad aparente, ¿no? A una mentira en rigor, ¿sí? A una afirmación falaz inventada, a una invención, pero que por supuesto ha calado hondo, ¿no? Entonces, con no te una idea artificial, no es artificial, política histórica, falaz sí, es una idea falsa, ¿no? No hubo esterilizaciones forzadas, solo se han documentado 40, y esa es una mentira pues, sobre todo cuando ha habido un informe de la verdad y reconciliación con datos muy precisos al respecto. Respecto al libro de María Cecilia Villegas, referido en el texto 3B, no se condice con el texto a afirmar que dicho trabajo se sustenta en un recojo exhaustivo de testimonios porque se basa en los datos recogidos por el informe defensorial 69. Al ser una propaganda fujimorista, pierde toda credibilidad. Eludieron a las víctimas que denunciaron haber sido forzadas. Los informantes fueron coaccionados a brindar su testimonio. Entonces, le damos un poco lo que dice María Cecilia Villegas sobre el particular, ¿no? María Cecilia Villegas es la autora del texto 3B. Y en ese texto lo que se señala es lo siguiente, ¿no? Dice aquí, nos explica que esta palabra es el uso sistemático de ideas, ese es en el texto 3A, ¿no? En el texto 3A, en el primer texto. Justamente el argumento de Villegas se menciona en el texto 3B, ¿no? Respecto al libro de María Cecilia Villegas referido en el texto 3B y acá, María Cecilia Villegas autora un libro anaranjado que exhala odas a la política fujimorista citando mujeres felices de acceder a las ligaduras, mientras que no recoge ni una sola voz de las víctimas o denunciantes. Entonces, ¿qué es lo que hizo este libro? Bueno, seleccionó de manera acomodaticia a las personas que se ajustaban justamente al objetivo que era sublimar, sutilizar, atenuar, por supuesto, el carácter condenable de estas esterilizaciones forzadas, ¿no? Porque no era que le preguntaras a la persona te quieres esterilizar o no. Ibas, digamos, por un chequeo de rutina y salías con ligadura de trompas, ¿no? Entonces, es uno que no se dice y este libro en realidad es un libro falaz dentro de la lógica de 3B porque recoge datos seleccionados a dedo, ¿no? Y odia de manera escandalosa a las miles de mujeres o a los cientos de mujeres, perdón, que han sido víctimas y que denunciaron a haber sido forzadas, ¿no? La clave correcta es la C. Eludir, que es evitar. Si fuera rigurosamente cierto el informe referido en el texto 3A, hablar de esterilizaciones forzadas obedecería una estratagema falaz, una catilinaria efectiva, ¿qué cosa es catilinaria? Es un insulto de grueso calibre, es un insulto deshonroso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? En el caso de catilinaria no es que sea, pues, una afirmación para deslegitimar de manera deshonrosa a alguien, ¿no? Una evocación sólida que es un recuerdo y finalmente una inferencia lógica. Aquí de lo que se está hablando, al decir que las esterilizaciones forzadas no ocurrieron, es que la autora señala que ese es un sonzonete que se repite y que se corresponde con el concepto de postverdad. Dice aquí, la postverdad es el uso sistemático de ideas de fuerza que manipulan y tergiversan la realidad. Entonces, a la vez de esterilizaciones forzadas se está utilizando una afirmación falsa, ¿no? para crear un impacto. Entonces, es estratagema falaz, es una herramienta falsa, en rigor. Al calificar al libro como anaranjado, se trata de sostener que está gobernado por el juicio de expertos. Bueno, si es anaranjado, más o menos tiene que ver con, digamos, una orientación política, ¿no? Que es el fujimorismo en rigor. No tiene nada que ver con juicio de expertos, menos con hechos contundentes. El sentido histórico reciente tampoco, porque en rigor, como se señala aquí en el texto 3B, la autora es una autora que ensalza al fujimorismo y presenta testimonios de personas que han sido seleccionadas a dedo. No de las víctimas que reclaman la injusticia que se cometió con ellas. Entonces, la clave correcta sería consideraciones ideológicas, porque se trata, pues, de una exacerbación fujimorista en rigor. Bien, vamos entonces ahora, mis queridos cachimbos, con el primer texto en inglés, ¿sí? El primer texto en inglés, que es un texto acerca de las adicciones. ¿Cómo entendemos las adicciones? Veamos. ¿Cómo entendemos las adicciones? ¿Cómo entendemos las adicciones? ¿Cómo entendemos las adicciones?